De aquí al día 15 de diciembre, pues va a ser de muchas visitas ya a algunos países, a empresas que ya estamos a punto de concretar. Vamos a concretar ya la instalación de Maciza Chile, vamos a Chile, vamos a Italia, vamos a concretar dos empresas del ramo automotriz de cables y arneses que se vienen. Vamos también a una visita a Estados Unidos para ver una ampliación de una de las empresas ya instaladas aquí. Y bueno, esperamos que en el transcurso de este año podamos ya iniciar en este año la construcción de mínimo tres de estas empresas, que son cinco las que andamos ya cerca de que se puedan instalar. Y yo quiero decirles, a partir de este mes van a ser constantes las salidas del Secretario de Economía, constantes las salidas de tres grupos de trabajo. Uno que vamos a estar promocionando a América Latina, otro a todo el centro y Sudamérica, otro que vamos a estar promocionando a América del Norte. Y otro grupo, son pequeños grupos de dos personas en cada promoción que va a estar en Europa y en Asia. Pero hemos hecho también un convenio con ProMéxico para que por medio de las oficinas puedan ayudarnos como extensionistas de promoción de Durango en los diferentes países. Sobre todo nos interesa primordialmente Asia. ProMéxico